Los 25 años de la universidad quieren celebrarse por todo lo alto. Conferencias y recitales que han empezado ya este año, pero que se concentran alrededor de la fecha de creación, el 29 de junio. En 1993 empezaba su andadura y por la universidad han pasado ya miles de alumnos. Ahora hay ya más de 11.000 con carreras punteras, como las relacionadas con la agricultura o las matemáticas. El programa de actos es muy amplio. Uno de los más simbólicos mira al futuro. Reunirán 25 objetos simbólicos decididos por todos a base de propuestas. Se depositarán en un monolito para que dentro de otros 25 años cuenten por sí mismos las inquietudes y la vida de los universitarios de hoy. Porque va a haber cinco, una serie de objetos los van a decidir los estudiantes. Entonces si un estudiante quiere un libro o quiere un bolígrafo, de todo el abanico de propuestas luego se van a votar. Entonces ahora mismo lo que estamos recogiendo es propuestas. Más de 11.000 alumnos en una decena de facultades conmemoran en este año el 25 aniversario de la Universidad de Almería. El 21 de junio concierto de Lori Meyers para los alumnos, charlas y actividades en un año especial para el Centro Docente Almeriense. El 21 de junio concierto de la Universidad de Almería. El 21 de junio concierto de la Universidad de Almería. Gracias.